De las canciones favoritas y que va dirigida a todos los enamorados Esta canción titula Voy a amarte, dice así Sé que es triste decir, tengo que partir No llores mi amor, volveré por ti, volveré por ti El tiempo y la distancia serán para ti Una prueba más y me esperarás Por ti caminaré hasta donde quieras No habrá nada que pueda detenerme Siempre perdurará el amor que siento por ti Y aunque me encuentre lejos, siempre estás aquí En mis sueños y en mis fantasías En mis noches también, en mis días Siempre estás aquí En mi mente, no puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo, corres por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte un día nos separe Y nos van de otro mundo Y allá también voy a amarte Y allá también voy a amarte Ay, siempre te amaré Hasta que Dios quiera Hasta que Dios mande Te lo dice Evel Barca Sentimiento, sentimiento No quiero ni pensar Qué sería de mí Si llegara a faltar El amor que me das El amor que me das No habrá noche sin luz No habrá día sin sol No podría salir Si un día me faltas tú No intentaré cambiar Mis sentimientos Porque ninguna puede reemplazarte Eres lo mejor que Dios mandó para mí Contigo este mundo es diferente Ya las cosas se tornan más bonitas Si te tengo Si estás a mi lado No podré vivir Si un día me faltas tú No puedo olvidarte Eres parte de lo que soy Estás en mi cuerpo Corres por mis penas Te juro me siento feliz Y voy a jurar ante Dios Que voy a quererte Hasta que la muerte Un día nos separe Y nos mande otro mundo Y allá también Voy a amarte Con sentimiento te lo dice Everett Vargas